Yo creía que mi vida era triste y vacía Que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría Sin pensar que cerca estabas tú Decidida a entregarme el corazón Desde que te conocí algo extraño pasó en mí Tal vez sea tu mirada o tu forma de reír Mas no importa que sea cualquier cosa Lo importante es que al fin yo siento que Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré de ti Y aunque secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Y aunque secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré, me enamoré de ti Y aunque secreto tengo que ocultarlo Yo soy feliz Me enamoré, me enamoré de ti Este es mi primer amor Este es mi primer amor Y yo le pido a Dios que lo bendiga No importa lo que digan Yo sé que de ti me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré de ti Aunque tenga que ocultarlo Aunque tenga que ocultarlo Ya no puedo negarlo Y sin dos veces pensarlo A ti me entregaré Me enamoré de ti Me enamoré Llegaste que te conocí Algo extraño pasó en mí Tal vez sea tu mirada Yo no me lo esperaba Pero ahora soy feliz Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Yo, 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 yo Creía que mi vida sería vacía Pero llegaste tú Alumbrando mi vida Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque en secreto Tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré de ti 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 Me enamoré de ti